que tuvo un percance al bajar del escenario. Yo quiero que nos cuentes, mamacita, ¿qué pasó? Pues al bajar del escenario estaba muy cansada porque el baile es un poco difícil. Entonces decidí sentarme, pero estaba una lámpara muy caliente, entonces al cruzar mi pierna toqué la lámpara y me dolía mucho. Entonces grité y me oyó uno de los productores y entonces me llevó con el médico. Y me pusieron la pomada, pero ya estoy bien, ya no me duele, ya no me arde. ¡Qué bueno que no te duele! Oye, pero cuéntame, ¿qué opinas de tu calificación de hoy? Pues sí, no fue la gran calificación, pero sí vamos subiendo porque la verdad en la otra competencia nos fue bastante mal y ahora ya nos fue, ya vamos mejorando poco a poco. Muy bien, mi reina, pues ojalá que te muestre. Pelotero la bola. A todos les gusta jugar con la bola. Yo tengo un sobrino que juega la bola. La bola, la bola, la bola, la bola. Pa' quiere que parte, que diga, pa'. Ay, mira, pelotero, que se pare la bola. Que se pare otra vez, que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Pelotero la bola. Mira qué rico que juega la bola. ¡Atención, la vida! Chévere, que chévere, que viene la bola. ¡Atención, la vida! Mi reina no quiere jugar con la bola. ¡Atención, la vida! Todo el mundo jugando la bola. ¡Atención, la vida! Chévere, que chévere, que viene la bola. ¡Atención, la vida! Hay bien, pelotero, que se pare la bola. ¡Que se pare diez veces! Arrastrando con la vida, cosechando la energía. No hay obstáculo que me impida, disfrutar de todo el día. Arrastrando con lo bueno, desechando todo lo malo. No hay oscuridad que me insumbra, esta luz que me insumbra. Oh, 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 arrastrando con la vida. Oh, 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 arrastrando con la vida. Oh, 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 arrastrando con la vida. ¡Atención, la vida! ¡Atención, la vida! ¡Aplausos para irresistibles!